Cuba Información Vamos a continuar con el programa hablando en este caso del juicio de Ángel Carromero que es otro de los temas que está en la palestra, dentro de unos días saldrá la sentencia de este caso que desde luego ha tenido mucha repercusión en los medios, tanto en este país como en el mundo entero así que vamos a comentar un poquito, Ángel Carromero Ángel Carromero, político del Partido Popular Español que viajó a Cuba hace ya un mes aproximadamente o casi dos meses contactó con miembros de la llamada disidencia cubana hacen un viaje por toda Cuba, en principio su misión era apoyar incluso económicamente a estas personas y resulta que en el viaje en automóvil en el que conducía Ángel Carromero, este político español mueren dos miembros de la disidencia cubana, uno de ellos el famoso Osvaldo Payá bueno, el juicio a Carromero por el que la fiscalía cubana pide siete años por homicidio imprudente si no me equivoco es el cargo, se ha dado en la ciudad de Bayamo y yo leo las palabras de Tomás Rodríguez Pantoja, que es el cónsul general de España dijo, ha dicho en los medios de comunicación incluso españoles que el juicio ha sido correcto, limpio y procesalmente impecable sin embargo, la propia familia de Osvaldo Payá del famoso disidente cubano está reclamando nada más y nada menos que una investigación independiente ¿qué quiere decir una investigación independiente? que venga un país, unos señores de otro país a Cuba a hacer la investigación que ha hecho la policía cubana no sé si eso se atrevería a alguien a pedirlo en cualquier otro país del mundo es decir, es el reconocimiento, siendo cubanos es el reconocimiento de que quieren ser una colonia de otro país es decir, tiene que venir un país más, supuestamente más civilizado a llevar sus técnicos e investigadores para saber realmente qué ha ocurrido en un caso concreto en un caso penal como este porque lo que dicen es que supuestamente había un segundo vehículo que perseguía a este coche, etc. es decir, una trama de misterio y en todo esto aparece también la famosa bloguera Giovanni Sánchez la que escribe, que ya está en nómina del diario El País financiada por el diario El País que ha sido enviada a cubrir el juicio es retenida por la policía durante varias horas y bueno, pues también cuenta una especie de película de terror incluso menciona que ha sido que en el forcejeo con la policía pues prácticamente le han arrancado un diente entonces hay una carta que a mí me ha hecho mucha gracia publicada en el diario Gara firmada por Gloria Recarte que dice lo siguiente he podido entrever en tu fotografía de calidad media-baja Giovanni un agujero negro con el que denuncias la rotura de un diente fino trabajo el que te hizo la policía cubana sacudirte un diente desde la raíz sin dejar un labio partido, inflamado, herido que pudieras documentar aunque fuera también desde la penumbra fino, fino aquí nos dejan como un cromo no sé si la policía cubana además de ser castrista es dentista si tu conocimiento del photoshop es deficiente o si crees que deficientes mentales lo somos el resto de la humanidad pero a estas alturas de tu profusa producción como bloguera en Cuba heroína en Miami periodista del grupo Prisa y con esa insistencia en confundir libertad de expresión con libertad de imaginación tu credibilidad anda a la altura de las chanclas en las porque te tengo que decir en la asentada democracia española el derecho de los cancerveros a hurgar en las hallas en los calzones y ya no pedirte sino obligarte a desnudarte está refrendado por los jueces y los tribunales prueba en alguna otra democracia a ver qué pasa como sé que en Cuba estáis fatal de internet aprovecho para comunicarte que Chávez ha resultado el reelegido no es por molestar bueno, sí gloria recarte en el día de hogar qué bueno, qué bueno buenísimo yo con estas cosas flipo yo creo que la carta está genial el único error que ha cometido esta señora que no tiene que un nombre se lo digo es habérselo dirigido a Joani Sánchez porque ella solamente está defendiendo la papa lo espantoso es no sé quién maneja en el país un consejo editorial quién hay porque cómo se atreven a poner eso o sea pero qué noticia uno los a veces lo básico de la noticia es que la noticia tiene que ser algo excepcional importante o algo pero yo leí la crónica que hace Joani de su detención una crónica que intenta hacer la negra por una detención de no sé si es de un día o de horas donde casi la desnuda y yo digo pero qué cosa tan absurda o sea es que no podremos encontrar una crónica de alguien que ha estado en Abu Ghraib o para qué nos vamos a ir tan lejos al lado en Guantánamo o pues ya que estamos aquí en España de los azotes que quedan en Cataluña o en Madrid los guardias donde se podría hacer realmente una crónica de un temor que los medios de represión del estado te generen entonces y también hay que decirlo que también se podría decir que igual es una crónica desde el punto de vista del literario de valor y todo si yo creo que tengo que decirlo que tampoco es o sea tampoco va por lado la imaginación muy bien así que no sé eso habla muy mal del país básicamente sí además es es curioso que que incluso esta historia es tan increíble que incluso va perdiendo credibilidad y hasta los propios medios donde normalmente suelen dar altavoz a Giovanni y a este tipo de crónicas fantasiosas pues en algunas de estos medios ni siquiera han publicado porque hay que decir que la primera versión que dio Giovanni en ese texto literario decía pues que la habían retenido que la habían tratado de desnudar y que ella se había resistido y como se resistió pues tuvo sus consecuencias pero en este primer relato no dice cuáles fueron estas consecuencias cuál es la sorpresa que unos días después a través creo que de Twitter ella es cuando dice que en ese forcejeo ella pierde un diente y sufre varios hematomas y publica esta foto que bueno que ella ha publicado a través de ese Twitter y que debe ser bastante oscura entonces es un poco contradictorio que en su primer relato digamos la prueba digamos más evidente que es que había perdido un diente no lo dijese y que luego unos días después afirmase esto bueno pues hay un artículo que precisamente señala esto y dice que también eso muchos periódicos que otorgan respaldo a esta mujer como el ABC o el Infobae ocultaban completamente lo ocurrido es decir que era tan tan increíble que ni siquiera ni siquiera tuvo demasiada resonancia y bueno yo creo que también esto es una consecuencia de la estrategia que ha seguido que yo creo que ha tocado un poco de techo tratando de exagerar de exagerar una serie de cosas que viendo el mundo actual realmente pierden pues pierden realmente la si la relevancia que ella busca tener entonces pienso que cada vez va a perder pues más creibilidad en los círculos que incluso la tenía yo quería apuntar brevemente que esto estas personas todos estos grupúsculos de mercenarios que están amamantados por la sesión de interés de los Estados Unidos de La Habana que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones y hay que seguir insistiendo en ello están están en una frenética huida hacia adelante o hacia atrás pudiéramos decir todavía la familia a pesar de las declaraciones de los implicados directos en este accidente que costó la vida a a dos mercenarios de estos grupos pues a pesar de ello de los testimonios de las declaraciones la familia sigue insistiendo de que ha sido un asesinato por eso es que reclama lo que acaba de lo que mencionó José hace unos minutos de que quieren una investigación independiente ya sabemos lo que eso significa lo ha dicho José muy bien pero lo que llama la atención es cómo estas personas no tienen ni siquiera la ellos esculpan completamente a Carromero dice que Carromero no tiene nada que ver que ha sido un asesinato porque bueno había un vehículo que lo estaba persiguiendo o sea todos han tejido parece ser que ya diseñado y posiblemente también de la sesión de interés en los Estados Unidos que no se puede tampoco soslayar esta posibilidad este mensaje por ejemplo el periódico de El Mundo ha dedicado dos páginas completas dos al tema de juicio pero destacando por ejemplo el Regis Iglesia que es uno de los miembros destacados de este grupo este grupúsculo que dirigía para allá de que bueno que la dictadura todo es una diatriba y bueno toda la bilis que pueda tener un contrarrevolucionario una patria pues está puesto de manifiesto en ese en ese bodrio descrito pero dos páginas para eso es increíble dos páginas cuando cuántas noticias no se producen en el mundo que tienen verdaderamente interés para el público pues no entonces lo que recalca es el asesinato y sigue ese mensaje a pesar de lo que se ha dicho a pesar de los testimonios de los implicados que se asesinó el régimen el régimen ese es el mensaje que se pretende trasladar y yo considero que estas personas con su mente colonizada enajenada que están pues son perfectos instrumentos para la política del imperialismo norteamericano en Cuba